Música Ay, 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 yo Le toca improvisar al mejor Que quieran que le haga Yo me voy a apoyar al señor Le voy a introducir la polla tan hardcore Que pa' sentarse ahí va a necesitar un flotador Voy a necesitar un flotador, dice este tía Pero cada vez que viene clavándole ya el puto trajía Hay una cosa que me recuerda a Mayniga Y es que el tamaño de tu barriga es comparable a esta sandía Sí, es verdad, a mí me encanta la sangre La sandía que ha sacado le cabe por el hojaldre ¿Sabéis por qué? Es un niño rata Le cabe porque el tallea es un poquito pirata Es un poquito pirata, dice el malo Yo soy un pirata y a este mental le cabe esta pata a palo Lo dejo todo claro El eude tiene cara de viejo Yo hoy lo dejo jubilado Sí, es verdad, y el cabrón tiene razón Qué casualidad, por el culo también le cabe el bastón En serio, respeto, respeta Me saco la polla, ya puedes tocar trompetas Yo no toco la trompeta, sabes que yo ya soy listo Y él es más absurdo que con el saxofón, la Lisa Simpson Por eso es un monigote Mi bala es de francotirador y la suya de esta super soque Sí, tiene razón, eude te estruja Saca la pistola, se va a romper la burbuja En serio, eude no te cobra Vaya cachondeo, en serio, que acabo de sacar la porra Acaba de sacar la porra esos paquetes Pero es tan tonto que por detrás, por el culo, ya se la meten Hay una cosa que no es normal Y es que ni con pegamento pega en la nacional Sí, tiene razón, no llego a la nacional El pegamento, trae quien vaca, que se lo piensa en disfar Yo soy Yeude, recuérdale a I.K.J 50 sombras de Grey 50 sombras de Grey, tal leo te ataca Hermano, yo soy sofírico y si eso, pues me follo a esta vaca Jodida maricona Que tú estés en la nacional, no la adivina ni el detective, Kona 10 segundos Sí, tiene razón, este hijo de puta Acaba de sacar el instrumento para mirársela Ya sabéis, la lupa En serio, eres su mierda Escucha No tienes dinero, yo siempre lleno las suchas ¡Tiempo! ¡Gol! Manos en alto, todas, 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 yo, 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 yo Tres, dos, uno, tres, dos Me toca imitar a este rapero Un gordo que no tiene novia y se dedica a los videojuegos Que se dedica a la batalla de freestyle Hola, soy Yeude y solo soy bueno jugando al Fortnite Sí, tiene razón, vaya parida En verdad no jugo al Fortnite en mi puta vida Hola, soy Taillea y va a venir en guagua No tenía dinero, siete días en piragua Siete días en piragua, hermano, hoy es esquizo Lo siento porque hoy tu estilo lo dejo en el piso Yo lo diviso Hola, soy Yeude, me crece la barriga atrastada Pues me dejo quintillizo Sí, hola, soy Yeude, soy gordo Pero mazo, hermano, no soy gordo La verdad, tengo un cuerpazo ¿Qué quieren que le diga? Yo soy el canario, no tengo una hora de retraso Tengo diez años Fue diez años, camarada Hablaste eso de la puta hora retrasada Pues no pasa nada Diez años en Canarias porque el rap allí está en su época dorada Sí, oye, mullayo, en su época dorada Tengo todo el estilazo, pero no he tenido nada ¿Qué quieren que le haga? Yo cojo el micrófono y parece una polla mojada con mojo picón Con mojo picón es lo que digo Anda, se lo come como siempre, este es el vivo Hola, soy Yeude, soy un primo Solo gano competencias y me apunto con streamo Sí, eso es mentira Yo sigo el ritmo Me hiciste, toco Aquí no va a ser mismo Así que, Canarias, lo siento por el chaval La Canarias se queda sin nacional La Canarias se queda sin nacional Estate atente Si vas tú, ocupas dos asientos en el Wishing Center Así que te digo, subnormal Oye, soy Yeude, que hay que romper mitos de la nacional Yo, tiene razón que ha dicho de la nacional Me sudo la polla lo que ha dicho porque le he ganado igual Este es un primo Baila la nacional comprando entrada a 10% con el código de streamo Con el código de streamo ya está claro Hermano, sabes que siempre lo hago en este escenario Invito al jodido gallo Espero que tenga dinero para la FMS El próximo año va al canario ¡Tiempo! A la de tres Uno, dos, tres ¡Ruido para el Ude! ¡Suscríbete al canal!